Bueno, seguimos aquí en esta transmisión, en este pequeño segmento que le tenemos para todos ustedes en TV Rosarito. A mis espaldas se encuentra la masacre, ahorita vamos para allá. Uy, qué miedo, acaba de caer el primer gol de los Choloscuintles de Tijuana. Vamos a seguir con más información, regresamos. ¡Gracias! Resistieron el día de hoy, esperan lo mismo. Bueno, vamos a seguir aquí, acabamos de pasar ahí en la masacre. ¿Usted sintió el terror? Pues yo también. Continuamos. La verdad acabo de llegar, tengo como unos 10 minutos. ¿Viste el gol? Sí, lo hacía lo bien. ¿Qué te pareció? ¿Tuvo bien? Tuvo bien. Perfecto, vamos a seguir, vamos a seguir por este lado. Vamos a entrevistar a más personas, por este lado un aficionado más a los Cholos. ¿Qué pasa? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oye, ¿qué te pareció el gol? El gol, estaba bueno el gol. Él por fin metió el gol y vamos ganando 1-0. Exacto, espero que no pase como la vez pasada, ¿no? Que les empataron por ahí en el último. ¿Cómo creen? Aquí están en la casa de los Cholos, Tijuana Rifa aquí. Es todo. Bueno, algún saludo para alguien ya por último. A todos los de San Diego, la familia Ortiz, la familia Alonso, la familia Mercado, la familia López. Para todos los de San Diego. Y puro Cholos. Pueblo Cholos para arriba. Y Tijuana también Rifa aquí. Estuvo muy bueno. Aprovecharon la que tuvieron en el tiro de esquina. Y me parece que también tienen que trabajar un poco más en la definición. La definición. Oye, por ahí se dieron los cambios. Ya al último, ¿no? A lo mejor también eso puede ser factor. Sí, influyó el cambio de Arce y de Fidel. Fidel, Fidel le echó muchas ganas y pues aprovechó la que tuvo. Se ve que sí sabe de fútbol, digo, no todos, ¿no? No todos, este, creo, me imagino que practican el fútbol. Sí, sí. Perfecto. Vamos a seguir por este lado. También tenemos por este lado a un gran deportista. Oye, coméntanos un poco sobre el partido. No, pues, este, igual, acá como dijo mi amigo, este, estuvo cerrado, este, pero ya después los cambios que hizo Almiron, este, ya ayudaron mucho. También por aquí tenemos a unos aficionados que se vinieron con la familia, ya de hoy. ¿Qué tal, cómo está? Bien, 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 mira, aquí andamos. Ah, un saludo para aquí. Un saludo para toda la gente de Rosarito. Ándale, pues, mira, gente de Rosarito también. Muchas gracias. Bueno, ya no voltean, pero ahí estamos. Ya estamos aquí en lo que es el estadio, pues, caliente. Al final, un partido que pudo haber sido goleada, termina 1 a 0, señores. Les recordamos que está viendo usted su programa Territorio Deportivo, pero no antes de irme quiero presentarles a un caballero que anda por aquí. Martín, vente por acá. Nos encontramos a alguien que le gusta el fútbol, que vive fútbol y que representa algo muy importante en Playas de Rosarito. Profesor Domínguez, ¿cómo está? Muy bien, Renato, muy bien. Saludo a toda la afición, a todos los que ven tu canal. Ok, ¿cómo viste el partido? La verdad, pues, muy tranquilo, eh. Cholos, le faltó presionar más, eh. Jugó con tres titulares nada más y se notó, se notó, le faltó un poquito más de juego. Sí, yo creo que, como vimos, fue algo que se nos complicó por cuestión de tiempo, porque sabían jugar el tiempo, o sea, hacían, no sé qué, un equipo con colmillos, se tiraban. Sabíamos que iban a venir a eso, lo planteamos así, lo importante fue que se dio el resultado y estábamos del otro lado, ¿no? Sí, sabíamos que íbamos a correr ese riesgo porque teníamos que tener la pelota, teníamos que adelantar líneas por tal de tener superioridad arriba, por tal de tener espacios. Tuvimos jugadas en el primer tiempo, no se concretaron y eso es lo que va pesando, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, ahora sí que el tiempo era nuestro enemigo y ahora, ahora se dio algo bueno ya en los últimos, ¿no? Sí, yo creo que más se dio más afuera, más la desesperación que adentro, pero se supo, pues se supo llegar, se supo tener la oportunidad y concretar, que fue lo importante, ¿no? Siempre, siempre, a pesar de que sea partido que sea, siempre ha estado, siempre se lo va a agradecer desde el primer inicio y esperemos que sigan así porque seguro que es una cosa buena, ¿no? Sí, verdad. Vale, gracias, nos vemos. Nos encontramos con un equipo muy difícil, el cual creo que en su casa es muy fuerte, pero creo que nosotros hicimos la hombrada de jugar un encuentro donde aparentemente fuimos muy defensivos, pero igual creo que tuvimos las limitantes necesarias porque no estamos con el equipo completo, pero igual dimos pelea hasta última hora. Bueno, creo que sí porque son cuatro jugadores del equipo titular, pero igual creo que en el equipo hay jugadores que los pueden suplir, pero igual creo que en eso nos pasó factura, pero igual nos queda seguir luchando para poder ver si conseguimos algo. Bueno, creo que ver si los resultados, combinamos los resultados, pero igual creo que nos va a tocar duro con tres equipos hondureños, pero igual vamos a dar la pelea hasta última hora. Bueno, la verdad que sí, creo que el esfuerzo valió la pena, luchamos hasta el último y bueno, creo que merecido, ¿no? Nos vamos contentos y motivados para jugar contra Chiapas, ¿no? No, nadie era, creo que todo el equipo es héroe, creo que se trabaja para eso, la oportunidad que, bueno, se presenta hay que meterla y eso es lo que se dio, pero nada, el sacrificio del equipo, creo que tengo muchas chances de gol de primer tiempo, bueno, no se concretó, pero la calma y la paciencia creo que fue lo productivo, ¿no? Cuando así fueron los Libertadores, mudé a poco y bueno, creo que el equipo está para seguir en la pelea y esperando seguir adelante, ¿no? No, ha sido un poco alcanzado, pero nada, el equipo se prepara bien, hoy los que entraron en el primer tiempo lo hicieron espectacular y pues creo que los que entran tienen que hacerla de mejor forma, así que hay que seguir nada más con esa mentalidad positiva. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!